... Pues amigos, vamos a continuar, y vamos a continuar con esta noticia que dice... ...así están las encuestas en Estados Unidos, Trump gana terreno a Harris en todos los estados, clave, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Buenas noches Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches Jesús, un gran saludo desde acá, desde la ciudad de Nueva York. Maybor, en todos los estados clave empieza a sacar ventaja Trump, ¿qué es lo que está pasando para este cambio? Mira, está pasando que Kamala Harris empezó a hablar, ha ido a una gira de medios y los resultados no han sido los mejores, motivado al problema que ella tiene desde el punto de vista comunicacional, en paralelo están los problemas de los Estados Unidos que no pueden ni negarse ni taparse con un dedo. Y hay también un tema que es sumamente importante destacar a esta época de las elecciones, porque faltan apenas tres semanas, y se observa cómo hay un movimiento de inversión de dinero por parte del gobierno federal, es decir, de Joe Biden y de Kamala Harris. Hoy, por ejemplo, el presidente decidió no irse a Alemania, como estaba previsto, sino quedarse porque la Florida está enfrentando un huracán de categoría 5, que puede tocar la costa oeste aproximadamente mañana al mediodía. Hay muchos problemas allá y empezó a quejarse la gente de que los Estados Unidos, con fondos provenientes de los ciudadanos norteamericanos, pagan la guerra de Ucrania, pagan al Líbano para manejar todo lo que está ocurriendo allá, a raíz de estos ataques contra el grupo terrorista Hezbollah, también atienden otros países, pero no a los ciudadanos norteamericanos, pero particularmente los del estado de la Florida, que está ganando el expresidente Donald Trump por un porcentaje muy alto, inclusive el mismo New York Times, que ha publicado una encuesta el día de hoy, dice que el expresidente está por encima de Kamala Harris, con muchos puntos en el estado de la Florida. Se están quejando de Carolina del Norte también, porque los aguaceros produjeron unos grandes destrozos y pérdidas materiales, y el gobierno federal no se ha hecho presente como la gente lo estaba esperando. Y ahora en las encuestas del día de hoy, que están sonando en horas de la tarde, está una, por ejemplo, de Insider Advantage, que dice que el expresidente Trump ganaría Pennsylvania, que es un estado muy importante, porque es de los que deciden la reta final, también estaría ganando el expresidente Donald Trump en Arizona. Extrañamente, el Partido Demócrata había dicho que ellos estaban ganando ese estado por el voto latino, sin embargo, se dio a conocer la información del día de hoy, que el expresidente Donald Trump está ganando en los latinos jóvenes que ven que sus esperanzas para desarrollarse como empresarios desde el punto de vista económico y con el problema de la criminalidad, pues no se ven identificados con Harris. También Texas, obviamente, está siendo ganada por el expresidente Donald Trump, pero llama la atención que también hoy salió una encuesta del New York Times que dice que Kamala Harris está ganando a nivel nacional. Hay una declaración muy importante, Jesús, y que nos llama mucho la atención porque es el periodista de data de CNN, que es un medio de comunicación muy ligado hacia el progresismo, y él ha dicho en una información que se publicó en horas del mediodía que el expresidente Donald Trump podría ganar por goleada a nivel nacional, indicando que es muy probable, y hay que recordarle a la gente que nos está viendo, que aquí los presidentes se ganan a través de los colegios electorales, es un sistema electoral de segundo grado, no de primer grado, es decir, no por voto popular, sino por los colegios electorales, y este periodista de data de CNN, cuyo nombre es Henry Einstein, ha señalado que el expresidente podría lograr 312 colegios electorales versus 226 de Kamala Harris. De igual forma, también se señala que el manejo de las encuestas está un poco variando y que puede parecerse a lo que ocurrió en el 2020 o en el 2016, por ende, en estos momentos, pues la gente está todavía en un proceso de disuasión por parte de las dos campañas presidenciales, y lo que sí se siente es que como se elevó mucho la criminalidad, y Kamala Harris es la representante, la SAR de la frontera, ella no ha podido explicar por qué se abrió la frontera, por qué hay tantos millones de inmigrantes, y por qué la criminalidad subió justamente en ese grupo de inmigrantes ilegales que ha llegado a ciudades como Nueva York, donde hoy, por cierto, fueron arrestados miembros del famoso tren de Aragua, una mujer que ha operado desde que llegó y que tiene solicitud de asilo político en más de ocho estados con una industria de prostitución, es decir, son muchos los detalles que están sobre la mesa, al igual que el tema económico que pega mucho a los ciudadanos norteamericanos, Jesús. Pues, Maybor, como siempre, un placer tenerte aquí en el Mundo Rojo, recibo un fuerte abrazo. Igualmente, Jesús, un gran saludo. Quiero que, un minuto para cerrar, hay un escándalo también, porque hay personas que se han inscrito para votar, que no son ciudadanos, y se han abierto investigaciones en varios estados, y ya se ha señalado como, no solamente un delito federal, sino también una estrategia política. Pues ahí queda la última noticia, amigos, ya están preparando el puchero, como es habitual. Un fuerte abrazo, Maybor. Igualmente, para ti y para toda la audiencia. Y es que lo que ha dicho Maybor enlaza perfectamente con la noticia que voy a leerles a continuación. Dicen, violencia tras las elecciones y miedo al puchedazo. Dice, las encuestas más preocupantes del duelo de Kamala y Trump. El señor Vera, es que después de lo que vimos en el 2020, las encuestas, que ahora mismo está Trump ganando, sobre todo en los estados clave, pues como empiecen a registrar ciudadanos, que no son ciudadanos, como empiecen a votar los muertos, como empiecen a votar en un estado y en otro estado, como empiecen a contar los votos con las esmas matis, y como se vaya la luz a las 4 de la mañana, el señor Trump, pues que se olvide de ganar. Si Trump gana, va a ganar contra todos. Porque ahora tiene a Elon Musk, que es un apoyo importante, porque efectivamente Elon Musk es uno de los más ricos del mundo en ese momento. Pero todo el poder económico, todos los demás, todas las grandes corporaciones, todos los apoyos que tiene el Partido Demócrata, empezando por Soros, que es el principal financiador, todos están entregados a Kamala Harris, y por supuesto incluso la mayor parte de las encuestas que las hacen los medios que son pro-demócratas, también van orientadas en ese sentido. Si Trump gana, será contra el sistema, y es, oye, sería una victoria más que meritoria, porque, en fin, cuando todo el sistema se une contra él, es difícil, de verdad, que pueda ganar. Y bueno, pues ya veremos, ya efectivamente faltan tres semanas, no queda nada. ¿Van a ser unas elecciones al estilo Venezuela? Hombre, no creo. O sea, va mal. Al estilo Venezuela es imposible. Bueno, no sé. Bueno, a ver, 20, 20, para más. No diré que sea imposible nada en la vida. Pero, bueno, en fin, en fin, que todavía Estados Unidos, afortunadamente, no es Venezuela. Lo que pasa es que sí, el Estado... Bueno, el sistema electoral más o menos, ¿eh? Hay estados en donde efectivamente el voto electrónico existe, y el voto electrónico ya hemos visto que, en fin, lo tienes que controlar muy bien, porque como no lo controles bien, oye, en Venezuela, que es voto electrónico, al final la oposición, ha utilizado bien lo que es, digamos, el sistema para conseguir unas actas que son las del propio voto electrónico y que le ha dado la victoria. Aquí lo que pasa es que el señor Trán y los suyos tendrán que estar igual de firmes y viendo que efectivamente en esos estados en los que existe el voto electrónico, que, bueno, algunos dicen que es perfecto, pero cuando el voto electrónico no se ha implantado prácticamente en ningún lugar del mundo, solamente, pues, en Venezuela, Brasil, en algunos estados de Estados Unidos y poco más. En Europa, pues, me parece que hay ahí en Estonia, ¿no? Cuando no se ha implantado es porque es controlable y manipulable. Y además que no hay anonimato, porque usted si vota electrónicamente se sabe qué ha votado y a quién ha votado se puede saber también, perfectamente, porque las máquinas lo saben todo. Efectivamente. El control, quién controla a quién y quién controla al gato que maneja la historia. Esto es. Entonces, un proceso en el que hay interventores, hay apoderados, estamos pendientes todos de la urna, vemos que se tacha el que ha puesto y va dentro de la urna y no se sabe a quién se atribuye el voto. Claro. Eso sí lo garantiza. Ahí hay anonimato. Ahí hay anonimato. Y después, si cada uno de los representantes de la candidatura están pendientes y verifican que el voto se ha contado bien y que después podemos sumar todas las actas de todas las secciones electorales, eso te garantiza. Ese sumatorio es el que el voto hay que hacer bien. Claro. Porque yo creo que el del colegio, en el que hay efectivamente una diversidad de representantes, la suma se hace muy bien, ¿no? Claro. Y está muy claro. Pero después, cuando hay que sumar todos los colegios de todo el país, esto hay que hacerlo bien también, ¿eh? Y tienen que hacerlo. Y tienen que hacerlo. Y querer hacerlo. Y deben hacerlo. Claro. Pero ahí ya sí que intervienen las máquinas. Exacto. Pues amigos, se nos acabó el tiempo, pero yo voy a darles un mensaje a todos ustedes para que tengan la cara joven, tengan una piel tersa joven como la de nuestros invitados. Dice, las arrugas superficiales, la fracidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera a reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antios, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina o la tropolastina. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antios produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antios, mucho más que colágeno de venta en dietas especializadas, o llamando al 91446000 o en parafarmaciamundonatural.es. Y se nos acabó el tiempo, señora Doña Lady Exclusiva. Felicidades por las dos exclusivas, que luego seguramente dentro de tres meses las publicarán en algún digital nacional. Muchas gracias, un placer como siempre estar aquí. Señor Vera, un placer tenerla aquí. Buenas noches, un placer. Y señor Cebolla, siga usted con esa asociación AVEA Corpus Libre y siga defendiendo los intereses de los ciudadanos ante los abusos en el consumo. Muchísimas gracias. ¿Dónde, dónde? ¿Tiene algún teléfono de contacto? Sí. Dígalo, rápido, que le voy a dar 30 segundos. Bueno, ahora mismo no tenemos uno, tenemos AVEA Corpus Libre.org. Ese sería el correo. Ahí es la página web donde tiene los correos electrónicos y está toda la información. Pues ahí lo tienen, amigos. Pónganse en contacto con él. Nos vamos. Sean ustedes buenos. Que Dios lo bendiga. Que Dios bendiga a la Madre Patria. Y recuerde que cuando uno dice la verdad corre un serio peligro. Hasta mañana, amigos. Gracias. 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 Gracias.